Te dijeron que tenías la cabeza en las nubes. Que los negocios eran para otro tipo de gente. Que pensaras bien las cosas. Pero un día decidiste bajar el volumen a esas voces y escuchar mejor la tuya. Escogiste seguir tu propio camino. Te despediste de la zona estable y segura para entrarte lleno en la zona donde debías estar, donde la magia sucede. Con esfuerzo y pasión, te convertiste en empresario Pimeca Intra. Te fijaste una meta y comenzaste a dar pasos. Y aunque sabías que emprender demandaría grandes sacrificios y que habría días de intranquilidad y números rojos, nunca dejaste de escuchar esas palabras que te recordaban que tú eres diferente. Que eres parte de ese selecto grupo de visionarios, locos y apasionados que no se conforman con seguir la corriente. Eres un líder. Y no puedes cambiar eso. Siempre seguirás insistiendo, buscando el modo de hacer lo posible. Porque sabes que no se trata solo de ti y tus sueños, sino también los de ellas. Porque tu mayor talento es saber escuchar a tu corazón. Que latido a latido te recuerda que tú eres el tipo de empresario que México necesita. El que avanza con los pies en la tierra. La mirada en la meta. Y sí, la cabeza en las nubes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!